Te siento más cerca de mí, dame de tus labios Tus caricias, dame tu pasión Pues te quiero, ven aquí, mueve tu cintura Dame tu odio, entregame tu amor No sé cuánto tiempo que no siento tu calor Quiero que me dejes entrar a tu corazón Siento esta excitación cuando sueñe esta canción Busco una aventura, dame tu dulzura Toma mi cintura, hay más travesura Y mírate, entraste en mi corazón Te siento más cerca de mí, dame de tus labios Tus caricias, dame tu pasión Pues te quiero, ven aquí, mueve tu cintura Dame tu odio, entregame tu amor Dale, dale, papi Siento calor y tengo ganas de abrazarte, mi amor Quiero estar contigo, dame de tus suspiros Estos son delirios, sos lo que respiro Mírate, entraste en mi corazón Te siento más cerca de mí, dame de tus labios Tus caricias, tus caricias Tus caricias, dame tu pasión Pues te quiero, ven aquí, mueve tu cintura Dame tu odio, entregame tu amor ¡Vámonos, mamí! ¡Vámonos, mamí! ¡Vámonos, mamí! ¡Sí, sí, sí! Te siento más cerca de mí, dame de tus labios Tus caricias, dame tu pasión Pues te quiero, ven aquí, mueve tu cintura Dame tu odio, entregame tu amor ¡Vámonos, mamí!